Hola queridos gran colombianos, mi nombre es Luis Enrique Taboada, coordinador del programa Semillitas Poli. Un programa que ha sido diseñado para ustedes. Quiero invitarlos los días sábados para que de 7 de la mañana a 1 y 30 de la tarde, traigan a sus hijos entre los 4 años y los 11 años a realizar diferentes actividades entre cultura y deporte. Pintura, manualidades, motricidad, destreza. Es un programa de bienestar universitario que ha sido creado y diseñado para ustedes. Cualquier información adicional que ustedes quieran, escríbanme el correo que les aparece en pantalla, para así poderles responder y que hagan parte de este maravilloso programa. Bienvenidos.